Chicos, resumen de FUTCHAMPION FUTCHAMPION debíamos 19 a 1 Y vais a ver como el FIFA pues Vuelve a hacerlo un fin de semana más Pues bueno chicos, vamos a empezar Con este resumen de FUTCHAMPION Vale, que vamos 11-0 Vale, a lo tonto pues Conseguimos hacer un buen inicio Y vamos a empezar pues sobre las 12 de la noche Más o menos el domingo Y lo hacemos en directo, sin que lo sabéis En Twitch tendréis El enlace abajo Bueno, balón para Hazard Hazard que me ha pagado muy bien, le pegaba el palo Gorto, gol de Hazard Van der Sar, ha habido partidos escaparados Pero no me ha No me ha gustado mucho, la verdad Balón para Neymar, Neymar, que regate de Neymar Por favor, de verdad, es que lo de Neymar Es otro rollo Tío, bueno aquí el chaval que se desesperaba Me sacó con el portero, lo hacemos en la piqui Con Messi, sacaba Babulubi bajo, Pablo Perublon Que entraba y me tiraba del cable 3-1, vale, y conseguimos Ponernos 12-0 Bueno, nosotros seguimos jugando Hasta que me cansaron un poco ¿Vale? Porque el día anterior 4 horas Solamente fueron las que dormíais Jugué al fútbol ese día Para la noche tuve que trabajar Y vine y hice directo O sea De puta madre, ¿no? Bueno, aquí con Neymar Que metíamos el penalti Y metíamos el 1-0 en el minuto 10 Nos adelantábamos muy pronto Aquí con Neymar otra vez Para Messi Messi para Hazard Hazard para Ben Bueno, bueno, vaya jugada Vaya jugada de toque Y el chaval pues iba de nuevo A tirar del cable 0-2 Minuto 18 Y nos poníamos 13-0 Siguiente rival Baggio Sola Sidor Neymar Messi Un equipito pues Bastante competitivo La verdad Bastante competitivo Que vamos a empezar De nuevo ganando Con este zurdazo de Neymar Es que Neymar Ya digo 5-5 de regate Es que lo tiene todo este tío Bueno, vamos para Messi Messi Al palo corto Como me gusta a mí Así con el exterior Con el empeine Metiamos el 0-2 Y de nuevo Que me iba a tirar el cable Nos íbamos a poner Perdón, perdón, perdón Le iba a dar el pausa a este chaval Pero nos iba a ir Y yo diciendo que ya me habíamos ganado Pues toma Me metí el 2-1 Me metí el chaval el 2-1 Pero aún así Como vemos con Messi Le hacemos esta pisada Y ahora Sí Tiraba el cable Bueno, 14-0 Estábamos a 1 De hacer la mitad de FUT Champions Perfecto Y ojo porque chaval No viene con Gullit My name's Tom Poppe Van Dijk Douglas Baby Que tiene pinta De ser eso Al igual que Ruth Gullit Robertson Totti Pero de nuevo En el minuto 7 Neymar Que no le da falta la pisada La pegamos ahí Bastante bien 1-0 Golito Fijaros este gol De Reijal Más random imposible O sea Es difícil Meter un gol de córner Y cuando se mete de córner Es de la forma más difícil Después se quedan solos Y la falla Bueno, gol para Mendy Mendy para Messi Messi que viene a Ben Yedder Y Ben Yedder que la clava dentro 3-0 Un poco ya el partido Pues estaba Más o menos Claro Quién iba a ganar Y aún así Bueno Con Salah Iba a hacer una buena parada Andresar Pues bueno Como era el minuto que era Tiempo pasado A ver que va a arcar el gol Dijo la play Pero bueno Hazar Buen gol de Hazar 4-1 Y este partido Que sí Va a finalizar Ya Con la victoria Para nosotros Con este gol De Ben Yedder Vale Picado abajo Yo pensaba que se iba a salir Yo pensaba que se iba a ir fuera Pero finalmente Acaba entrando Salah Pero el de Ben Yedder Echal con uno menos aquí Fijaos lo haciendo el tonto Pisada de Neymar 6-1 Y ahora sí Vamos a terminar el partido Con 6-1 15-0 Buena primera mitad Eh Estaba en mi segundo Tercer inicio Mejor de este año Lo tonto Pelé Baby Vieira Baby Van der Sarmedio Ben Yedder Estáis viendo ahí Ben Yedder De central Después cambiaba A Vieira de central Metía Paulinho De defensivo Y Ben Yedder En el MCO Pero En la guimiga de Ben Yedder La mierda Bueno ahora sí Gol de Pelé Ahora sí Gol de Pelé Minuto 22 de partido Nos metía el primero Cuidado Que empezamos Bueno vamos para Messi 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 Gol macho Eh cuando Es un rival Que lleve una conexión Volando Se nota muchísimo Tío Es que es muy Muy difícil Parar eso Bueno ahora sí Aquí Messi Con Vieira Peleado los dos Buena dejada Atrás de Leo Messi Y Hazard Que solamente La tienen que Embujar 2-1 Seguimos metiendo En el partido Y fijaros Hasta el minuto 90 Hasta el minuto 90 Con presión intensa Robamos con De Jong De Jong para Guarreus Balón para Messi Fijaros que Zarpazo De Leo Messi Con la derecha Para seguir Sufriendo Para seguir Soñando Con ese invicto 16-0 Buscábamos Pues bueno Messi Que sería Soñando Balón para Reu 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 atrás Llega Neymar Con la zurda Golito De Neymar 3-2 Minuto 100 de partido Y aún así Va a tirar el cable Con este gol Que va a hacer Kubo Porque Kubo Aquí estaba diciendo yo Que podía pitar la falta Pero Kubo No quería la falta Kubo te hace Kubo te hace Este golazo Impresionante Para poner el 16-0 Chicos E... Eferlch Cuando se llega A 16-0 Sobre todo 16-1 16-2 Un buen resultado Con 16 El más Making Es... Si es que solo Ronaldo Nazario Juntándolo Ya bueno Ya con Manetotti Es casi que dupli Bueno es que En fin Bueno pues Manet, Manet para Dejoin El chaval este Que era español ¿Vale? Este chaval era español Bueno golazo Ahí de Ronaldo Nazario Aparte el chaval no era malo Pero ya os digo Eh... La conex... No la conexión Perdón En el equipo O sea Pero no importa Yo que sé No lo mismo tener Ahí en Manetotti Que a Ben Yeder Por banda Digo yo Dembélé El suyo potente No es que no sé Van para Ronaldo Nazario Bueno metía con Ronaldo Nazario El 0-2 Un poquito Pues yo estaba ya De capa caída Pero bueno Aún así Vamos a seguir luchando Vamos a seguir Soñando Neymar Para Messi 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 Bueno un gol Un gol de Messi 2-1 Tenemos más de 20 minutos Para poder conseguir el empate Balón para En Yeder Perdón No juegan que la roba Cubo Vaya recorte de Neymar Y fijaros chicos Es que Neymar Es que es Neymar Podía conseguir el empate Minuto 84 Pero bueno Estaba siendo muy Muy monótono Sobre todo cuando Cogía el balón Ronaldo Nazario Arriba O Manetotti Fijaros es que va muy rápido Es que tiene una agilidad Y una velocidad A esos jugadores Que no eran normales Y aquí con Neymar Pues me metía el 4-2 Tenía anomear en rojo Ya es mejor que mi Neymar Bueno Y ojo a este equipo Ojo a este equipo No perdón Me lia Me lia Vale 16-1 Vale 16-1 Aquí tuvimos un disparo Con Neymar Que fue bastante arriba Pero aquí la beliar Vale Se la robamos con Neymar Buena aceleración de Neymar Pistelito hacia el lado Y conseguimos metel En 1-0 No podíamos Será Imprescindible No Perder otra vez Porque ya es cuando Me empranadería mucho No me quejé Si quien estuvo en el directo Sabrá que yo no me quejé De este partido En nada Buena Palante y para atrás De Messi 2-1 Y en el minuto 67 Buena pelota de Neymar Para la Estella La Estella que apuraba Lina de fondo La poníamos Atrás Y Ben Yedder Que ponía el 3-1 17-1 Conseguimos Y ojo porque este chaval Rech Machin Que era Verificado Portugués Vale De Bruin Totti Messi Es el mío Van der Sar Van Dijk Roja Le traen rojo Este chaval Era verificado Portugués Y ojo Pues se imponía Pero Vais a ver Un resultado Que no Os lo vais A esperar Balón para Messi Messi Amagaba Con buena croqueta Y bueno Buen gol De Leo Messi Me volvió el portero Queriendo que iba a tener Calidad Pues no Se la ponemos al otro palo Yo estaba un poquito Respenando Pero bueno Vi que tiene ganancia Sobre todo a la hora De defender La verdad Balón para Neymar Perdón para Messi Messi para Ben Yedder Messi 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 Bueno Tiro de calidad De Leo Messi De Leo Messi También bueno Ya que decir De Leo Messi Aquí con Neymar Bien 0-3 Yo aquí ya un poco Vi el partido ganado Incluso le emitimos 5 Es que le emitimos 5 Este tío Bueno 18-1 Y ojo Porque nos enfrentamos Al primer Ben Yedder Perdón Al primer Ben Yedder Y Valverde Future Star Pero bueno Así de nuevo Messi Neymar Neymar y Messi La Con penetración perfecta Pero El chaval Que nos metió yo Bueno Un poco de Kikos Por aquí Ben Yedder Que es imparable Para allá Para acá Y gol de Ben Yedder 1-1 1-1 Y hasta el minuto 81 No conseguimos Marcar el 1-2 Tras una jugada Tocando Y tocando Y tocando Encontrando Los espacios Si Si te Si te Eres Prisa Con tranquilidad Con calma Vamos a animar Y un poquito Luego el parecido Al de Ronaldo Nazario El que nos metió El 1-0 Y como veis 19 victorias 19-1 Con 10 Partidos restantes Pues bien Aquí Se formó La tragedia Si os dais cuenta Mi único partido Que he perdido Este FUT Champions Fue en un cambio De rango Que fue oro 2 Bueno Pues este partido Del Piero Gerard Mbappé en rojo Que ni me Lo acabo de ver Ahora mismo Sinceramente Lo tiene escondido El cabrón Robertson Totti Bueno Balón para Mbappé Mbappé para Messi Bueno Esto es un golazo De Messi del chaval Las cosas como son Es un golazo No me lo esperaba Que le pegara desde ahí Es verdad que Messi Tira calidad Pero bueno Minuto 40 Minuto tras Balón para Hazard Este partido Ahora que lo acabo de recordar Es un partido Donde el chaval Tiene muchas ocasiones Tiene muchísimas ocasiones Hasta el 72 Messi No es capaz de hacerme el 2-1 Y este partido Lo pierdo Y no me cabreo ¿Vale? Pero Las dos derrotas Son justas Más o menos Pero aquí Empieza El FIFA El FIFA ya ha tocado los huevos Si os fijáis Otra derrota Cuando voy a cambiar de rango Bueno Balón para Cristiano Cristiano controla La zurda Le pega de vaselina Da en el palo Y casi que se va para afuera Pero no Pero entra tío Bueno Se queda con uno menos Como veis arriba a la izquierda Pero Fijaros Por esta falta Es verdad que es un poco Injusto Pero Le iba a echar Tarjeta roja Se iba a quedar Con dos jugadores Menos Dos jugadores Menos Pues bueno Era un partido En los jugadores Cuando llegaban A la zona de ataque Dentro del área Se envolvían Como atontados Lo digo en serio Se podían Se ponían atontados O sea Le pasaba algo muy extraño Y van así Penalti Penalti Que vamos a tirar Con azar O con azar No, perdón Si, si Con azar Le damos a la izquierda Derecha Posicionalmente lo van a ir más al medio Y me lo paro Me lo paraba chicos Con dos tarjetas rojas El chaval Fijaros en el descuento Fijaros en el descuento Cubo para Messi Perdón para jugar A jugar que le pegaba Y vaya paradita Vaya paradita Vaya parada No me lo podía creer Chicos De verdad No me lo podía creer Que me iba a poner 19 a 3 Perdíamos 1 a 0 Contra un chaval Que me ha llegado Una vez En todo el partido Aquí me vendí Otro con el más Pero ya es que Estaba con el tiempo cumplido O sea Era Si tocaban corto Y un poquito hacia atrás Ya le iba A pitar Se le iba a pitar El final Y así va a ser Ahí con reja no podíamos Pues chicos Perdemos este partido Con dos menos 19 a 3 Y ya lo único que hice Fue llegar a oro 1 Y dejarlo ir Si es verdad Que perdí hasta otro más Bueno pues como habéis visto Finalmente lo dejamos En oro 1 Vale Realmente me he encontrado Bien Con la 4 2 3 1 Quizás Cuando se me enfrentaba A gente Que tenía una mejor conexión Sufría algo más Pero eso al final Da igual con que formación juegue Que Paso lo mismo Van der Sarke Ido de menos a más En este FUTChampion El Juan este Lo Aguar Es un espectáculo Ya lo digo Y por lo demás Neymar Que vuelve De nuevo el equipo 26 goles Pero es que habéis visto Que me tiran mucho del cable Y al final No son realmente 28 partidos De FUTChampion Así que bueno Chicos Nos vemos mañana Con el vídeo de modo carrera También tendremos directo De recompensa FUTChampion Que ha salido ese song Bastante interesante Por eso lo voy a hacer Si no me voy a decir lo song Ni lo hago siquiera Pero bueno Como ha sido lo song Los haré Así que Guardarse la recompensa Que la veré justo Cuando las den Así que nada Nos vemos chicos En el siguiente vídeo Chao